y nuevamente le dan palo a Beto Mandurado hoy fue la sala regional del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación la que le dice no, no, no no se puede confirma la sala la convocatoria del Congreso del Estado que limita la participación en la elección extraordinaria del Tlaquepaque a mujeres lo cual a nosotros nos ha parecido desde el principio un buen detalle porque de los 10 municipios importantes de Jalisco incluido Tlaquepaque en ninguno gobierna una mujer y en Tlaquepaque se da la posibilidad con esta convocatoria que lanzó el Congreso del Estado de que sea una mujer del partido que sea y pues nosotros pensamos que va a ser la del Movimiento Ciudadano, la Llamaya la que gobierne los próximos 3 años el municipio de San Pedro Tlaquepaque si, fíjate que los tiempos se están acortando y todo esto le resta desde luego al partido Morena porque va a estar en una clara desventaja en la elección si, así es le resta visibilidad le resta operación y bueno pues los dirigentes nacionales de Morena están empeñados en que Beto Maldonado sea el candidato de Morena no registraron método se venció el plazo para registrar el método no hubo registro de método no participaron en la pre-campaña de manera oficial aunque lo están haciendo de manera ilegal y esto pudiera costarle a quien sea el candidato de Morena una sanción por parte de la autoridad electoral porque están en pre-campaña sin tener derecho a ello porque no registraron a ningún precandidato para esta pre-campaña se cierran los tiempos de la pre-campaña se van a acabar y no hay precandidatos de Morena como tampoco hay método de selección entonces esto si corre en sentido contrario en desventaja para el partido Morena además de que muchos actores de Morena se están yendo del partido y del proyecto de Beto Maldonado acusándolo de incumplimiento y de falta de seriedad hay actores muy muy importantes de la vida política social del estado que han manifestado su desligue su al mercado de instancia de Maldonado por su conducta por su no cumplimiento de acuerdos por su falta de seriedad y no van a dar nombres pero aquí con los compañeros de la mesa les estoy mostrando algunos chats de gente importante de la vida de Jalisco que dice hasta aquí me desmarco me desligo ya no más con Maldonado además de los que lo han hecho públicamente habría que ver cuál es el posicionamiento de Alberto Maldonado digo la resolución en este caso de manera oficial yo no he visto todavía que el tribunal haya emitido alguna pero evidentemente estaba por votarse quizás ya ya se votó lo que pasa es que la sesión fue en vivo entonces había manera de poderla ver y así lo están informando periodistas como Julio César Hernández José Ángel Gutiérrez nosotros hace un par de horas dimos la exclusiva dijimos cómo venía la resolución y pues en ese sentido negar o más bien dicho confirmar la convocatoria del Congreso de Estado sería para ver si se van a ir todavía me imagino les queda la otra instancia federal si la sala superior entonces habría que ver si Beto Maldonado va a tomar la decisión o en aras de beneficiar al partido de que finalmente ya se se convoque para que sea una mujer en su caso habría que ver cuál es la postura no seguramente Beto se va a ir a la última instancia porque no tiene las alturas de mira hacerse un lado para que no pierdan más tiempo en Morena y puedan lanzar una camina si ya no le queda de otra es decir cuando ya armaste un pancho ya llegaste hasta este punto bueno con lo que te queda seguir adelante y pelear hasta el final porque políticamente de menos si no le funciona la candidatura podría quedar ante ciertos sectores de la población como como una víctima política o sea que girar que ese sea su activo para lo siguiente si y también pudiera ocurrir que se afane en imponer a la candidata de Morena en Taquepaque y pudiera él como última carta como dice tu hermano prospectiva a quienes ven pues yo a la que veo más sólida a la que veo más completa y a la que si le considero alguna posibilidad de ganar esa la diputada Erika Pérez porque tiene trabajo porque tiene estructura porque tiene imagen porque ha estado siempre atenta al tema ha levantado la mano no veo no veo a otra mujer que pueda lo que pasa es que aquí habría que hacer finalmente es un resultado aritmético y ver desde luego es obvio lógico que Alberto Maldonado en caso de que no continúe su lucha electoral a través de los de los juicios y finalmente se decidiera posular una mujer yo creo que él tendría que ser tomado en cuenta repito en aras de la unidad y en beneficio del partido y eso creo que el tema de Erika si no de la diputada Erika si no se sientan a platicar a dialogar pues lo más probable entonces es que no sea ella y sea alguien más afín a Alberto Maldonado ¿quién? es que no no hay no hay no tiene ninguna ninguna aleada o ninguna colaboradora con la estatura para encabezar una candidatura entre que está aquí sería un monigote quien quiera en ese sentido no ves como posible que los otros grupos de Morena o sea incluso llámese alguien descabellado pues en el sentido que que a Río Revuelto pues busquen tratar de imponer un cuadro pues que incluso no viva en Tlaquepaque que ya sabemos que políticamente las reglas si permiten que viva mientras viva en la zona metropolitana no hay problema es correcto así es pues es un escenario complicado para en este sentido ahorita por los tiempos se puede complicar digo donado siempre lo he dicho es un buen candidato pero había que ya las condiciones están cambiando hay una pequeña se puede decir de grupos o una decisión de sus cuadros o de su grupo que se están migrando hacia movimiento ciudadano bueno vamos a una pausa hola para y la la